En el primer proceso, el proceso de la mentalidad del águila, y dice, Y no os adaptéis en este mundo mediante la renovación de vuestra mente, para ver que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12.2 El águila es símbolo de poder, eficacia, para el cristianismo es considerada poder y fe. Es necesario poder entender que el águila es considerada la reina de los cielos, lo cual distingue de todas las aves. El águila visualiza los puntos focales, lateral y frontal, desarrolla una visión inquebrantable, lo que le permite ver lo que los demás no ven. Como ellas, debemos desarrollar día a día, no solo las cosas materiales, y con mucha más agudeza, las espirituales. El águila se para en el arco del palo que está puesto encima de la peña. Y desde allí, visualiza su presa, la enfoca, extiende sus alas, anuncia con su canto para advertir a sus enemigos, intimida a su presa. Comienza a levantar el vuelo, comienza la persecución, lanzas un canto en altura, para que los aires lleven su sonido, y persiguen desde allí lo alto a la presa, y se le lanza encima. Si ese primer intento no lo logran, la persigue hasta lograrlo, no abandona su presa, cuando cubre sus alas a la presa de sus enemigos. Lo mismo debemos hacer nosotros, de no abandonar la casa, extender las alas, es la forma de decirle a los enemigos que es apartada para Cristo. El águila es líder de las aves, y tú eres líder cualquier que sea familiar, comunitaria, laboral, espiritual. Fuiste creado para ser líder. Dios guía al águila, para que pueda alzar el vuelo en cualquier punto, donde quiera que sea. Es una hermosa lección, que nos enseña que no importa si estamos en la mayor adversidad, desde allí podemos levantar el vuelo a las alturas que es Cristo. Una de las muchísimas funciones del águila es que vuelan guiadas en las alturas, solas, fortalecen sus alas en la gran altura. Se estrena, se entrena a toda hora, ella puede hacer y ver lo que las demás aves no. Los cuervos, ni el zorro con su gran astucia, ni el buitre, pueden ver a la águila como su presa. El águila es la única ave que fue diseñada para lograr, para volar en grandes alturas. Podemos fijarnos que en el cielo comienza a cargar las nubes negras y oscuras. Se comienza a formar la tempestad. Los animales huyen para conseguir refugio rápidamente. El águila se alista para enfrentarla. Entiende que volar por encima de ellas se mete en medio de la tormenta. Aprovecha los vientos fuertes, los cuales impulsa hacia arriba. Lamentablemente, en muchas ocasiones huimos a buscar refugio. Nos quedamos estancados. Pero hoy hemos aprendido que debemos enfrentar los desafíos. Aprovechar de ellos, meternos en la mitad de ellos. Aprovechar los vientos recios para volar por encima de ellos. Para volar en las alturas que es Cristo Jesús. Volar desde cualquier adversidad, desde cualquier punto donde te encuentres. Busca las alturas, como las águilas. Las entienden que viven en las alturas y que mueren en las alturas. Nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevo vigor. Levantarán el vuelo, como las águilas. Correrán y no se cansarán. Y se fatigarán. Isaías 40 17 20 21 21 21 Gracias.